Hay algunas personas, cuando están en la casa, quieren cocinar la carne, quieren poner la olla sobre el fuego, calentar el agua, que está dentro de la olla, hasta hierba, y después de poner la carne. ¿Entendido? Sí. ¿Cómo? Hierven al agua y después de hierar el agua, hasta que hierva, y después de la carne. Ellos tienen razón, estas personas no tienen razón, después de así. Este fumar, este hidú, es según Arambam, según Arambam si uno no hace así, está prohibido. Porque según Arambam, el sal no saca todo el sangre. Aunque sea ponerlo a media hora, ponerlo a una hora, no saca todo, queda poquito. ¿Y qué hace para no salir este poquito que está adentro? Cuando usted ponerlo adentro del fuego, cuando está muy caliente, hasta hierve. En este caso, ¿qué hace la agua caliente? Cuando está en contradicción con la carne, hacerlo con una forma de no salir de esa sangre más. Esta es la opinión de Arambam, usted sabe que cada uno de ustedes en la casa es cosa buena, porque tiene base, no está en aire. Entonces, uno de no hacer, tiene apoyo. Tenemos pues quien para permitir. Pero uno de hacer este fumar, este fumar se va a Arambam. Gracias.